Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Gisela. ¿Cómo estás? Bienvenida. Bienvenida. Bien. Yo me diría a la empresa que le he invitado a hacer mil pasar las recetas. Gracias. Permiso. ¿Cómo estás, Gisela? Muy bien. Bienvenida. ¿Me permites tu moléculo? Sí. Aquí lo tengo. Ok. Perfecto. ¿Dónde vives? Aquí, mismo encharle llave. Ok, perfecto. ¿Te tardaría mucho llegar a la empresa? Eh, no. Ok, muy bien. ¿Cuál es tu objetivo profesional? Eh, bueno, mi objetivo profesional es dar lo mejor de mí en las labores que me toque realizar. Para el crecimiento tanto personal y el crecimiento laboral. ¿Y tienes hijos? No, no tengo. Ah, muy bien. Perfecto. ¿Y tienes carga familiar? No, no tengo ninguna carga familiar. Ok. ¿Información académica? Eh, actualmente estoy estudiando. Yo estudiando la carrera de Administración de la Conjunta. ¿Y qué universidad? El Asimor Rodríguez. Sí. Muy bien. ¿Area de la empresa donde estás actualmente trabajando? Soy encargada de una tienda Movistar. Ok. Veo que tienes bastante capacidad en la revisión de los problemas y todo, ¿verdad? Sí, sí. Echever, Echever. También estoy viendo que tienes manejo directo del personal. Sí, manejo el personal, el personal de la tienda. Ok. Si el objetivo de nosotros aquí en esta empresa es que tener un agente profesional de ventas, a ver cómo te puedes insumbrar en ese puesto. Ah, perfecto. Si me interesa tu perfil prácticamente, me gustaría pasarte para la entrevista técnica. Ah, perfecto. A ver qué opinarían ellos en esta empresa si estará realmente facilitada para que conmigo. Ah, muy interesante. Tiene bastante manejo de entrada y salida. Ya veo que... Echevertario, sí. Sí, muy bien. Perfecto. Bueno, chicas, vamos a ver que te va a entrevistar el técnico de entrevista. Ok. A través de eso te va a realizar unos exámenes. Ok. Y bueno, te deseo bastante suerte. Ah, mucha suerte. Espero que de verdad ingreses pronto porque te voy a estar esperando usted para que tengas una diatramenta y capacitación de esta empresa. Ok. Muchísimas gracias. Bueno, un placer. ¿Qué? Te lo agradezco mucho. Gracias. Te lo agradezco. Ah, perfecto. Gracias. Te lo agradezco. Te lo agradezco.